Entonces, ¿cómo logramos tener un buen sonido? Por medio de nuestros elementos, los elementos que incorporamos a nuestra batería. Por ejemplo, les voy a platicar un poquito tanto de lo que yo utilizo y obviamente de las marcas que manejamos. Esta es una batería Premier, yo utilizo Premier, una serie un poquito más alta, pero al final del día, pues es la misma marca y el tipo de construcción también es importante. Si nos casamos con una marca, el tipo de construcción de la batería casi siempre va a tener el mismo sonido. Tengamos la más económica o la más cara, siempre va a tener como que un timbre similar por el tipo de construcción que tiene. Eso es un hecho en todas las marcas. Entonces, en este caso tenemos una batería que se llama Olímpico. Es una batería básica, pero que tiene algunas características importantes, como que viene terminada en laca, cosas así que le dan un plus. Pero en realidad, pues es una serie, digamos que, de nivel básico, ¿no? Es una batería sencilla. Pero, ¿cómo podemos hacer que esta batería suene maravillosamente bien? Pues hay dos puntos que son cruciales. Número uno es el tipo de parche que seleccionemos. Y número dos es la afilación. Saber hacerlo es esencial. Entonces, les voy a platicar un poquito. El hecho de que nosotros tengamos parches de una capa, de dos capas, de... Nosotros manejamos Evans y yo en lo particular he sido fan de Evans desde que empecé a tocar. La verdad es que son los parches que mejor me han acomodado, los más fáciles para mí de afinar, de sacar un tono correcto. Desde la primera vez que los probé, y no es cuento, me casé, la verdad, con la marca. Ahora, digo, con tanto conocimiento que me han dado en cuanto a la construcción de los parches y todo, pues he descubierto una gran cantidad de cosas que no sabía yo y que la mayoría de la gente en la calle no sabe. Por ejemplo, esta batería es una batería de nivel económico. Esta batería tiene un tipo de madera que normalmente nos va a tirar un poquito de armónicos, nos va a tirar como que sonidos agudos, un poquito excesivos, y normalmente van a carecer de graves profundos, ¿sí? Porque el tipo de madera no es el más duro para que tenga una sonoridad, tengo que lo que platicábamos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros corregir los pequeños defectos que nos da una batería? Número uno, poniendo un parche bien balanceado, ¿qué quiere decir? Que está fabricado de una manera en la que embole perfectamente en el tapón y vamos a poder darle una tensión uniforme en toda la circunferencia del tapón. Esto nos va a dar un sonido que va a ser muy efectivo. ¿Cómo lo vamos a revisar? Normalmente, una vez que está afinado el tapón, lo que hacemos es darle un golpecito a la altura de cada uno de los tornillos y es como una guitarra, ¿no? Nos tiene que dar el mismo trono. Ok. Esto, normalmente utilizo una llave con favor que con este ruido. Hoy las afiné así, nada más a puro oído y la verdad es que es muy fácil llegar al tono que uno busca cuando ya se conoce uno, ¿no? Y la afinación. ¿Cuál es el secreto para que esto suene así? Si ustedes se fijan, el tambor tiene un sustain bastante apropiado. Tiene un sustain mediano, digamos, y está sonando en un tono perfectamente bien afinado. No nos está dando armónicos, no nos está dando distorsiones. Eso es porque el parche que utilicé es un parche de dos capas de película. Al tener dos capas de película, lo que vamos a hacer es darle un tono más grave. Y al tener un tono más grave, vamos a disminuir un poquito el armónico y le vamos a dar más cuerpo al sonido. Ese sonido que naturalmente le falta por el tipo de madera ese, lo estamos recuperando o se lo estamos agregando gracias a tener un parche de un equilibrio. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son básicamente algunas de las cuestiones que el parche nos va a dar. Ahora, la parte contraria es el parche de una batería carísima. Cuando nosotros tenemos una batería, la mejor batería que ustedes nos puedan decir, una Sonor, así, la SQ2, ¿no? Así, la mejor batería que haya de 100 mil pesos, por ejemplo. Ok. Esa va a ser una batería que por naturaleza va a tener un sonido excelente. Los graves van a ser muy profundos, los agudos van a estar bien controlados, todas las dinámicas de audio van a estar perfectamente bien balanceadas. Entonces, ¿qué necesitamos en ese caso? Necesitamos un parche que sea del gama. Un parche simple de una sola capa sin ningún tipo de mecanismo de control de armónico ni nada, nos va a dar un sonido excelente porque lo que va a hacer es destacar todas esas características que tiene nuestra batería. Esa es la diferencia entre un parche de una capa y un parche de dos capas. Mucha gente comete el error de decir, bueno, me compré una batería de 100 mil pesos, entonces voy a ir a la tienda y voy a ponerle los parches más caros. Vienen a la tienda y dicen, ¿cuál es el parche más caro que tienes? No, pues el hidráulico. ¡Dámenos! Sí, me llevo hidráulicos para mi batería. Y es un error garrafal. Decía Steve Jobs que era como ponerle un peluche en el tablero a tu Ferrari, ¿no? O sea, realmente si tienes una batería muy buena, necesitas simplemente tener un parche que destaque todas esas características. Si tu batería es de un nivel más bajo, más sencillo, mientras más sencilla sea, vas a necesitar un parche más elaborado para que te corrija ese sonido. Y ese es el punto más importante de todo esto, saber seleccionar el parche. ¿Ok? Les voy a echar una rolita para que no se aburran a evitar, pero, antes de eso les voy a decir, así como hay parches de una capa de película y hay parches de dos capas de película, también Evans hace diferentes combinaciones en el calibre. Podemos tener un parche de una sola capa para una, pero con una película más gruesa, lo cual nos va a dar igual brillantes, igual todo, pero nos va a dar un poquito más de cuerpo. Eso nos va a ayudar. Número uno, para un carateriado a lo mejor un poquito de no tan alta gama, pero para alguien que toca ya, si toca algo que es a lo mejor muy de matiz, y que un parche de dos capas pierde esa característica. O, también tenemos parches de dos capas delgadas o de dos capas gruesas y podemos combinar de una manera impresionante de acuerdo al género musical que tocamos y de acuerdo a la intensidad con la que toque nuestro baterista, porque hay bateristas que tocan súper suavecito y hay otros que son salvajes, o sea, que le pegan pero parece que se la quieren acabar en un día. Hay diferentes niveles de parche que nos van a ayudar a darle esa resistencia y ese sonido que el baterista requiere, de acuerdo a su técnica y de acuerdo al tipo de música que toque. Y adicionalmente tenemos parches con cubierta texturizada o parches lisas. Esto también es importante porque el parche liso por ejemplo es un parche que va a tener menos sensibilidad. El parche liso normalmente es un parche que si le pegamos despacito pues no va a soltar toda la sonoridad del tambor. Si el parche fuera de una sola capa es mucho más sensible, nos va a dar una respuesta correcta ante diferentes tipos de intensidad. Y la textura nos va a dar también un sonido, la textura lo que hace es matar las freconcias más agudas de la batería, más agudas las va a matar. Entonces nos va a hacer un sonido que ellos marcan como más cálido. Un sonido un poquito más agradable con menores agudos y obviamente va a controlar un poquito más todavía el armónico. Esa es la ventaja de un parche texturizado. Pero si vamos a tocar rock y vamos a tocar todo el tiempo golpe y que no necesitamos matiz, normalmente el rock lo que necesita es mucha brillantez. Los platillos son muy agresivos, los parches tienen que ser así como más brillantes y eso es lo que se busca generalmente en ese tipo de ritmos. Entonces, bueno, ahí está más o menos ahorita que si tienen alguna duda me preguntan con confianza y trataré de aclarar cualquiera de las dudas. Voy a enseñarles un poquito cómo se puede hacer sonar una batería. Quiero aclarar y quiero que le quiera sumarse. Pueden ver que no tenemos absolutamente ningún tipo de muteo. El bombo está vacío, los Tams no tienen ninguna etiqueta, no tienen un diurex pegado, no traen ni servilletas ni otras cosas. Esta es una batería simplemente con unos parches de buena calidad que además ni siquiera solo se llaman Sebas. Estos son una línea que se llama Uno, que es la línea económica de Evans, pero aún así son parches de muy buena calidad y ahorita van a escuchar un poquito. La idea es identificar esto y en una batería de nivel económico podemos llegar a tener un gran sonido como creo que lo logró en esta batería. Vamos. 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 Vamos.